Sebastián, te encontramos aquí en San Jerónimo Norte, en el taller del De Stalder, ¿a qué se debe? Sí, nos encontramos acá porque trajimos el auto para que David Sibela lo rotul, para que le quede más cerca, por el tema de las calcomanías, que hay que recortar y cortar. Como yo estoy en Saus, entonces tiene que viajar mucho, entonces le trajimos el auto acá y de paso le damos una mano a él. Recordanos qué categoría corres y cuántos años has hecho ya. Bueno, yo estoy en los FIA 600 TZ y esta va a ser la cuarta temporada que estoy, y bueno, estamos haciendo un sacrificio bastante grande para empezar este año, y bueno, habrá que empezar en Paraná, el 23-24 estaremos debutando, ya es un circuito que lo conocemos, pero bueno, vamos a tratar de ir a buscar buenos resultados. ¿El parque de autos, es decir, los que van a competir con vos, es más o menos el mismo de todos los años? Mira, me parece, según los comentarios, dice que estaban esperando más o menos 22 autos del FIA 600 en Paraná, y bueno, habrá que tratar de ir y tratar de hacer lo mejor posible. ¿Tuviste que hacerle muchas cosas al auto, de lo que es el año pasado a la fecha, para ponerlo junto? Sí, bueno, el chasis se le trabajó bastante, y el motor se tuvo que hacer un motor nuevo, porque la última carrera en Paraná el año pasado rompimos el motor, y bueno, entonces hicimos un motor nuevo con la preparación de Abel Videro. Sabemos que el pasado viernes has hecho la presentación, la peña, ¿las peñas se van a seguir repitiendo para aquel que quiera asistir y colaborar? ¿Dato en la manito? Sí, sí, vamos a ir, no muy juntos, porque hay muchos autos en la localidad de San Jerónimo, y hay gente que participa de acá, que va a mis peñas, entonces tenemos que ir diagramando con mis primos y con los otros pilotos, para ir acomodando las fechas de las peñas. ¿Qué pasa, los Stalder llevan en la sangre ya el automovilismo? Creo que sí, ya creo que es algo de la familia, y bueno, y nosotros estamos tratando de representar el apellido lo mejor posible. Y supongo, bueno, muchos agradecimientos a los sponsors y demás que hacen posible que este auto pueda estar en la pista, ¿no? Sí, sí, a los sponsors, a mi familia, a todos los amigos que colaboran, y bueno, a todos los primos y los parientes que siempre te dan una mano para estar en esto. Bueno, tener muchas pistas de asfalto, circuitos de asfalto, ¿vos qué preferís o cómo te sentiste el año pasado más cómodo? ¿En asfalto, en tierra? Bueno, la factura es lindo, son lindos circuitos, se va mucho mejor, pero bueno, la tierra, la categoría nació en la tierra, y creo que hay que seguir corriendo en la tierra, y yo, con esperanza, tengo muy buenos resultados, lo único que me cuesta es San Jerónimo, y bueno, vamos a ver si este año podemos andar bastante bien acá. ¡Gracias!